En este tutorial les voy a mostrar cómo encontrar los principal components, los componentes principales de una hoja de datos. No hay ningún tutorial asociado con este algoritmo, con este operador. Si estuviera en el folder de data mining no supervisada, principal components es una técnica para reducir las dimensiones de los datos utilizando un criterio estadístico. Vamos a abrir la hoja de datos de iris, de las flores. Vamos a echar un vistazo. Son hojas de flores, son 150 observaciones de tres especies diferentes de flores y como atributos tenemos cuatro medidas de la flor, sepal length, sepal width, petal length y petal width. Y lo primero que vamos a hacer es calcular la matriz de correlación, correlation matrix, para esa hoja. Porque sospechamos que si son medidas de los tamaños de la flor, probablemente estas medidas están muy correlacionadas. El principal component analysis va a ser sumamente útil cuando hay correlaciones altas entre las variables en una hoja de datos. Porque lo que va a tratar de hacer es reducir el número de variables, crear índices que resumen esa correlación entre la variable en la hoja de datos. Voy a pasar aquí la matriz para poder verla. Corremos y ahí está la matriz de correlación entre los distintos atributos. Como ven, dado que todos son medidas de tamaño, las correlaciones son altísimas de variable a variable. La excepción parece ser la correlación entre sepal width y sepal length, parece ser más bien un poco negativa. Pero la mayor parte de las entradas en esta matriz son positivas y son altas. Así que tenemos la esperanza de que principal component analysis no ayude a reducir las dimensiones de esos datos. Vamos a eliminar la matriz de correlación. Y ahora PCA o principal component analysis requiere que los datos estén normalizados. Así que vamos a normalizar primero. Así que vamos a restar las medias y las deviaciones estándar de todas las variables. Y a continuación vamos a utilizar el operador de PCA. Principal component analysis component analysis. Noten está en la sección de reducción de dimensionalidad de los datos. Aquí vamos a seleccionar. Inicialmente no vamos a hacer ninguna reducción. Así que lo que va a hacer es tomar la hoja de datos con cuatro variables y nos va a arrojar cuatro variables. Así que no va a hacer ninguna reducción de dimensiones. Pero quiero que vean lo que ocurre. Corro. Entonces aquí están los llamados principal components. Principal components 1, 2, 3, 4. ¿Qué características tienen? El componente principal número 1 es una combinación lineal de las variables originales que tiene varianza máxima. El componente principal número 2 tiene varianza máxima. Es una combinación lineal que tiene varianza máxima sujeto a la restricción de que no tiene ninguna correlación con el componente principal anterior. Y lo mismo para 3 y 4. Quiere decir que si pusiéramos una matriz de correlación aquí y le echáramos un vistazo a las correlaciones, los resultados, los componentes principales son variables que no están correlacionadas entre sí. Quitemos este operador de matriz de correlación y ahora sí vamos a utilizar principal components para tratar de reducir la dimensión de los datos. Y voy a hacer algo antes. Voy a conectar aquí. Este es el puerto para echarle un vistazo al modelo de preprocesamiento de principal components análisis. Voy a volverlo a correr sin hacer ninguna reducción para que vean. Entonces, ¿qué me dice? Me dice qué porcentaje de la varianza presente en la hoja de datos es explicada por el primer componente principal, 73. Por el segundo explica 22.9, así que el acumulado es 95.8. El tercero llegó hasta 99.5. Y siempre en el último componente principal, bueno, tengo exactamente la misma varianza que tenían las variables originales. Es decir, no he logrado ninguna reducción de dimensiones. Si se van aquí a eigenvectors, uno puede ver los coeficientes de las combinaciones lineales. O sea, ¿cómo construyo la variable ps1? Bueno, multiplicando 0.51 por sepallength menos 0.269 por sepalwidth más 0.58 por petallength más 0.56 por petalwidth. A veces, no siempre, estos componentes principales tienen interpretaciones obvias. En la mayor parte de los casos no la tienen. Pero tenemos acceso a los coeficientes de las distintas combinaciones lineales. Ahí está graficado el porcentaje de la varianza explicado por los distintos componentes. Un principal componente me explica como 70 y pico por ciento. Dos ya me explican más de 95 y cuatro me explican el 100 por ciento. Ok. Ahora sí vamos a hacer reducción de dimensiones. Y ¿qué quiero? Tengo la opción de decirle quiero uno, dos, tres, cuatro principal componente o puedo decirle quiero el número suficiente para explicar cierto porcentaje de la varianza. Y el default es 95 por ciento. Así que dejémoslo así para ver qué ocurre. Y ahora corro. ¿Y qué me da? Me dice que utilizando dos componentes principales, es decir, reduciendo el, eh, la dimensión de los datos, ¿verdad? De cuatro variables originales a dos. Puedo explicar el 95 por ciento de la varianza que explicaban las cuatro variables originales. Si le echamos un vistazo a los datos, si le echamos un vistazo a un gráfico, noten este gráfico que tengo. Tengo en el eje X el componente principal uno y en el eje Y tengo el componente principal dos y el color es la especie de la flor. Así que noten algo. Sin tener acceso a las variables originales, teniendo acceso a estas combinaciones de las variables originales, tengo un gráfico que podría utilizar para clasificar a estas flores.